señores seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado recibimos una vez más en este programa aunque creo la primera vez vía zoom al autor de sobre el sentido de educar estamos hablando del docente investigador filósofo provocador está está en el llano y también están las profundidades pablo romero garcía con nosotros buen día y bienvenido pablo bueno muchas gracias alejandro siempre un gusto por estar primera vez por zoom estamos a este sumándonos a todas las nuevas modalidades que nos está ofreciendo este mundo viene bien incluso para para abordar el sentido de educar no si si este que está tan en en cuestión o renovación por lo menos metodológica a partir de esta situación que estamos viviendo no a lo dicho en el fondo sigue haciendo en el sentido de educar el mismo ahora a través de otros medios bien bien ya vamos a ir a eso si si te parece bien pero en todo caso a lo dicho agrego que pablo es profesor de filosofía o sos egresado del del ipa en qué año estoy egresado del ipa así en 2010 egresé del ipa este había comenzado a dar clases antes porque bueno en verdad mi primera incursión en el campo de la docencia fue a través de del profesorado y de la este desarrollo docente en el campo de la informática sí sí ahora estoy en los dos en los dos extremos viste de que a veces en esas divisiones que que se suelen hacer entre entre el campo de las ciencias y la informática y el campo de las humanidades bueno soy docente de informática y de filosofía y comencé primero en el sistema educativo trabajando como docente de informática y también es justo que la gente sepa que estás cursando una maestría no estoy sí sí estoy a mitad de camino ya de una maestría en política y gestión de la educación en la universidad clave bien bien y además yo diría un continuo un constante difusor de las instancias educativas como centro pero utilizando una herramienta que es fundamental para la vida cotidiana que tiene que ver con el intercambio libre republicano horizontal de ideas la posibilidad de 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 nutrirnos de la del otro y si el otro piensa cosas distintas no vivirlo como una mala noticia sino como una bella oportunidad no y lo que vos señalás es trae ya pone entrada dos elementos que entiendo que son clave más allá de no de que yo lo haga personalmente sino que entiendo que es clave para para la sociedad y aparecen también plasmado en el libro no la necesidad de dos cosas no de tomar la tarea docente también como una tarea como una tarea pública no la idea de que bueno nosotros como intelectuales no que provenimos del campo de la ciencia y que ejercemos más allá del aula una tarea de compromiso público es inherente a nuestra tarea también participar en los debates y en los escenarios de discusión pública no eso a mí me ha movilizado de siempre y siempre ha estado a la par de mi tarea docente y creo que debemos profundizar en ese sentido incluso desde políticas educativas que impulsen a que a que la labor del docente también sea de presencia pública generando debate generando diálogos provocando la la discusión y lo otro es lo que vos también señalás no o sea también desde un espacio de la razonabilidad razonable por como lo diría Ardao este no de poder discutir y dialogar con los otros más allá de las diferencias me parece que es clave y sobre todo en nuestros tiempos en que cada vez nos a veces nos empantanamos en grietas y discusiones de blancos y negros y estamos perdiendo los matices de una discusión que terminan conformando en definitiva la calidad de nuestra democracia no entonces ahí hay también una tarea que es que nos involucra y nos convoca a todos y que también tiene que ver con la con la docencia no porque también formar en esta perspectiva del diálogo republicano tiene que ver mucho también con lo que se hacen las instituciones educativas no por esto de que educar es algo más amplio que enseñar contenidos disciplinares no es algo más que un curso con contenidos específicos que por supuesto es valioso también educar es algo más y es educar en valores entre esos valores creo yo que uno de los valores rescatables y fundamentales es el del republicanismo este cuyo pilar aparece ahí no emergiendo esta capacidad de diálogo de argumentación en pro de una sociedad que que permita la convivencia y la tolerancia más allá de la diferencia no es fácil es fácil esbozarlo no es fácil llevarlo a la práctica es un gran desafío pero es es lo que tenemos no pero el desafío acá me tenés que ayudar porque vos decís es fácil esbozarlo es más difícil llevarlo a la práctica pero sin embargo estas definiciones que vos acabas de sintetizar no siempre fueron entendidas ni por todos ni en forma relativamente no digo unánime que es una expresión un tanto incómoda y algo contradictoria con lo que estamos diciendo pero así generalizada y quiero apoyarme quiero apoyarme en cosas que nos nos enseñó Varela no ya vamos a hablar sobre el sentido educar tu libro y del y del premio que obtuviste con él pero a ver por ejemplo es muy interesante porque cuando vos hablas de valores republicanos que incluyan la la poderosa idea de justamente del republicanismo y la generación y la consolidación de ciudadanía hay que recordar que cuando Varela y los suyos los amigos de la educación popular que se yo pensaron en que para quienes tenía que ir dirigida la educación y qué rol tenía pensaron en ciudadanos en la construcción de ciudadanos para una república una república que en buena medida se podría decir todavía no existía con lo que acá me parece que me encantaría que vos desarrolles esta idea incluso para mandar la mía a Lobo si fuera necesario porque acá hay como una especie de de inicial contradicción que implica la educación nosotros educamos para enseñar las cosas que sabemos pero yo diría fundamentalmente para que el educando cuestione las cosas que ya sabemos y sí claro claro sí el gran sentido de educar tiene que ver con generar la autonomía intelectual y la capacidad reflexiva no entre otras cosas implica esto que vos bien estás señalando no este y por supuesto que remitiendo a esas mismas épocas de Varela la construcción de de una modernidad de un país que todavía hay una república que todavía no existía quizás como tal no no se había consolidado también la perspectiva de la educación todavía era una perspectiva que no se quiere no alcanzaba a todos pero había un ideal no que yo creo que es digno de de ensalzar y volver a colocar en escena que es la formación del del ciudadano no o sea la construcción de ese sujeto que tiene esas características que vos también acabas de señalar no y formar ciudadanía en función de la de la red pública no de la cosa pública es poder alcanzar a la mayor cantidad de individuos que conforman nuestra comunidad y ese es el gran desafío que en los que en los en las décadas y en el siglo venidero este ha desafiado a la educación en uruguay no esa misma masificación y cómo abordamos las situaciones que en definitiva se van construyendo en relación a desigualdades que ya existen y están instaladas en la sociedad y que y que las recibe la educación no entonces la educación históricamente desde Varela en adelante también ha jugado un papel que tiene que ver con con la igualdad con la la igualdad de oportunidades no con la equidad pero es una tarea incesante no y la cual hemos avanzado algo pero nos queda un tramo un trecho enorme por hacer no entre otras cosas cuando uno piensa esta situación de pandemia nos ha desnudado algunas de esas brechas que por ahí no eran tan tan notorias y que y que claramente han quedado al desnudo incluso en este pasaje de los estudiantes a la virtualidad no donde los donde los quintiles uno y dos que son los más bajos no de nuestra escala social económica cultural fueron los primeros en desaparecer de los espacios de conexión por lo tanto los que más se vieron afectado por lo tanto se acentuó esa brecha educativa social y cultural que ya estaba presente no evidentemente o sea que el desafío en la educación sigue siendo sigue teniendo mucho de aquella proclama bariliana también no sigue siendo un desafío todavía permanente por por mejorar digamos no por por alcanzar un mayor grado de esa equidad dejame recordar al público que sobre el sentido de educar justamente aquí está el libro de ediciones b de pablo romero garcía obtuvo el premio al ensayo ganador veinte veinte convocado por la gran logia de la masonería del uruguay es un libro que vos mismo lo contás verdad en la presentación del mismo está formado por por dos grandes torrentes no porque por dos grandes etapas incluso de 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 tu de tu mirada ensayística creativa no y creadora exacto y si este tiene por lo menos está conformado con dos por dos ensayos breves diría este que remiten un poco a la siquiera mi etapa más de consolidación este en el campo de las ideas y sobre todo relacionado con el con el terreno educativo fines de de mi egreso como como estudiante y comienzo de mi vida este ya como como ejerciendo como profesor este y después hay una hay otros este textos que que están más vinculados a la reflexión si se quiere más sobre sobre hechos más recientes en el campo educativo y también sobre el papel que juega la la filosofía las humanidades y la filosofía en particular en esta en estos tiempos de de era digital no creo que tenemos un gran desafío por ahí este por delante y bueno el libro el título tiene que ver un poco porque todos estos textos que algunos son textos y hay algunas que son conferencias están hilvanados no se genera una narrativa en relación al sentido de educar no porque yo creo que la que la gran pregunta que yo me di cuenta leyéndome a mí mismo que yo siempre estoy en definitiva reflexionando o girando sobre el por qué y el para qué de educar no esa gran pregunta que a veces este desde el campo de la teoría educativa muchas veces ponemos el acento en el cómo no hay mucha discusión sobre la metodología sobre cómo se aplica un plan pero no pensamos a veces o no se reflexiona tanto sobre el para qué por qué y esa es este un poco el aporte que yo quería hacer desde el libro no proponer que la primer gran discusión que no podemos dejar de lado o podemos partir de ahí es qué tipo de individuo qué tipo de sujeto y qué tipo de comunidad pensamos a partir de la educación no yo creo que a partir y después de eso viene la instancia del cómo entonces la llevamos adelante y de ese lugar creo que el libro lo pretende ser una puerta abierta a un diálogo un intercambio que creo que es válido tanto para los estudiantes de formación docente como para los profesores para los colegas como para todos aquellos que estén interesados en el campo educativo porque además el libro que ya lo has leído este viste que tiene un tono que está basado mucho en experiencias también de aula y es absolutamente dialógico para cualquier persona más allá de que no sea especialista en el campo educativo no entendería que haría una pensar ese equilibrio no sólo que lo he leído sino que en alguna en algunos momentos y por algunos tramos se puede decir que lo he releído porque justamente era material que porque vos además sos un gran difusor cosa que yo valoro y agradezco mucho ya no sólo como comunicador sino como ciudadano de tus reflexiones de tus aportes entonces me he encontrado con cosas que que ya antes había había escuchado y después hiciste en el final referencia a lo que yo señalé en el comienzo invitándote que me parece que un sentido un una de las cualidades que vos podés exhibir exponer como como promotor de 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 digamos del pensamiento y de la generación del mismo tiene que ver con que sos un docente que que seguís estando en el cristiano decir que que seguís yendo al aula que seguís estando en contacto con la con los muchachos con las muchachas y eso me imagino que a la hora de ponerle el pienso sobre las sobre la otra dimensión de las ideas tuyas debe ser como una especie de trampolín y y y también debe ser como una especie de de ancla no porque no te alejas nunca del aula por lo tanto de la realidad contame algo de eso bueno no es que es que es clave no yo también ahí lo de algún lugar lo defiendo el papel del docente pero también el la importancia de la experiencia del aula no sea lo que sucede ahí porque bueno muchas veces resulta y a todos nos resulta no a mí también me pasó como estudiante de formación docente que después te encontrás con otra realidad no que una es la de la teoría la de la formación en el no reflexiva teórica después es aterrizar esto en el en el llano no en la realidad del aula no empezás realmente a ejercer la profesión pero desde otro lugar no que tiene que ver con el con el contacto con los sujetos reales reales y con sus problemas y con y con todas estas cuestiones que a veces se arrastra no de déficit de capital cultural de contextos complicados empezás a ver que como la educación en definitiva está atravesada por todos los hilos sociales y con y condicionada en cierto modo no uno tiene la idea previa de que va a cambiar el mundo este no desde cuando es estudiante llegando a las instituciones y que tenés una una perspectiva casi de la omnipotencia del campo educativo no para cambiar el mundo y eso está bueno mantenerlo y yo lo mantengo pero también te das cuenta de cómo se necesita articular y trabajar con otros con otros actores la importancia del trabajo con las familias no la importancia de que te diría hasta que de la justicia distributiva que que determinan el este las políticas económicas y sociales de un país no o sea empezás a atar esos cabos y yo creo que la la eso es clave en relación a la experiencia áulica no es ahí donde en definitiva vos te terminás dando cuenta de la verdadera dimensión del campo educativo tengo te decía que tengo un racimo casi casi infinito de 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 pequeñas preguntas uvas para que haciéndote y temas que 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 ineludiblemente nos llevarán de nuevo a viejos temas a viejos asuntos a viejas perspectivas y nos obligarán a abordar otros bueno esta es la lógica y la dinámica pero hay un asunto que los editores del libro cuentan a propósito de el sobre el sentido de educar tu libro que que dice así leo textual asistimos a un momento histórico donde debemos reivindicar el papel de la educación en la transformación de la realidad social en el batallar contra las desigualdades que en ella persisten esa tarea es siempre política en su más amplia acepción paradigma que yo comparto celebro y reivindico verdad desde la perspectiva que soy de los que reivindican la política no como como la más eficaz de los instrumentos que tenemos los humanos para para avanzar en nuestro proceso civilizatorio no ahora bien de inmediato hay un asunto sobre el cual se vuelve mucho yo me encuentro cada tanto repitiéndolo pero me gustaría que vos lo profundices un poco más así que voy a procurar molestarte un poquito en esta dirección la educación y la cultura son campos que se interrelacionan suscribo y que deberían estar más allá de los avatares políticos partidarios de los gobiernos que estén momentáneamente en el poder y acá me permito hacer pero repito solo con el afán de crecer de de enriquecernos una mirada un tanto crítica a a este enunciado que insisto yo cada tanto también hago y tiene que ver si nosotros entendemos que justamente estas consignas están más allá de los avatares políticos partidarios podríamos sugerir la idea que las diferencias políticas partidarias entre otras cosas no incluyen diferencias postulados distintos y miradas distintas acerca de algo que en el párrafo inmediatamente anterior también se dice y es la educación como herramienta para la transformación de la realidad social en el batallar contra las desigualdades que en ella persisten para decirlo claro pero acaso desde la perspectiva estrictamente política partidaria no hay ideas que de alguna manera no se incomodan tanto ante las desigualdades que estas no solo no son vistos como un problema es mi mirada lo admito si 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 incluso son son vistas como una especie de la la más gráfica y elocuente mirada de que todos los humanos somos distintos como como tironeamos de ese asunto no evidentemente este uno puede percibir y darse cuenta sin mayores dificultades que muchas veces hay miradas diferentes obviamente en esta misma percepción o incluso se puede uno puede decir hasta hay hasta miradas que naturalizan la desde esta perspectiva la diferencia la desigualdad no es un modo de este de alguna manera conservar y reproducir esas desigualdades evidentemente hay este enfoque teóricos que se plaman en el campo de la arena política diferente este eso es por un lado la política por suerte implica creo yo en intentar dialogar en torno a estas cuestiones a pesar de las diferencias este y yo creo que hay acuerdos que se pueden medianamente lograr yo mira este recuerdo que que una de las tardás cuando en el periodo de gobierno de Mujica se instalaron comisiones temáticas no que unificaban unían a representantes de todos los partidos no y todas terminaron naufragando quizás por por estas cuestiones una tienen que ver a veces con con los defender las chacras no los corporativismo político otras tienen que ver con lo que vos señalás hay muchas veces hay diferencias insalvables no pero quizás en el campo educativo que creo que a pesar de que todas nos fregaron fue la que funcionó un poco mejor pero me parece que por algunas mestiendades políticas no se puede avanzar mucho más este hay mucho devaluación no devaluación de la realidad uruguaya no que además somos un país chiquito que son de alguna manera no nos favorece no para poder rastrear cuáles son las dificultades que tenemos entonces por ejemplo este creo que todos los partidos más allá de las diferencias no incluso este tipo ideológica estamos de acuerdo que hay déficit enorme en lecto escritura que podemos ubicar que hay un trabajo con las familias de los territorios que hay que hacer porque tenemos problemas en ese capital cultural tenemos problemas a nivel argumentativo que tenemos ubicado en qué territorios cuáles son los guarismos de esa repetición qué elementos generan la la deserción a nuestro país en qué franca está ubicada que hay un montón de elementos en los que todos tenemos una evaluación y medianamente estamos de acuerdo a pesar de esas diferencias ideológicas hacia dónde avanzar entonces desde ese lugar yo creo que el campo educativo a diferencia de otros espacios entiendo pero no no ser absolutamente ingenuo en mi postulado no este en todo caso puedo viste que a veces desde el lugar de la reflexión en la crítica poder llegar igual en lugares de de utopía casi ingenua no este creo que se puede convengamos que en cierta proporción es necesaria esa es necesaria ingenuidad verdad sí sí vamos a protegerla no bastardearla a veces desde ese lugar que puede sonar peyorativo no yo creo que hay que tener como bien vos lo decís hasta hasta esa ingenuidad no para pensar que es posible porque porque hay también la buena voluntad de los sujetos más allá de las diferentes perspectivas ideológicas de que se pueda comprender que hay modos de la desigualdad están presentes y que a todos nos afectan no quieras o no este te van a terminar afectando por la buena por la mala por derecha por arriba por izquierda por donde quiera de que podemos llegar a acordar en torno a eso este y yo creo que los países medianamente serios que tenemos algunas experiencias sobre todo europeas no que han planificado la educación a 15 20 25 años han podido zanjar estas cuestiones no presentando proyectos que estén más allá de incluso de estas diferencias ideológicas o sea que hay experiencias también de caminos trazados en ese sentido que se puede lograr yo creo que que Uruguay a pesar de esas diferencias cuando uno ve lo compara con otros modos de discusión en la arena política en otros países sigue siendo un país a mi entender no quizás también me equivoco no sé ahora te voy a preguntar ya vos cómo lo ves vos esto no pero sigue a pesar si sigue sigue me parece que sigue siendo Uruguay un un país donde es razonable la la discusión política a pesar de que creo que a veces estamos generando discursos de trincheras este cierta lógica de la grieta a pesar de todo yo lo digo hasta por experiencia propia porque tengo diálogos y puerta abierta con con actores de todos los partidos políticos o sea y sé que hay diálogos que se generan que son productivos creo que esto todavía es posible no y por eso me parece importante también postularlo no postularlo quizás los ruidos de esas diferencias de esos matices que hay que marcarlos porque son parte de la discusión porque cuando si queremos pensar que por qué o para qué educar evidentemente la gran discusión tiene que ver por eso que vos señalabas no también si yo digo que educar tiene que ver con un compromiso social para generar ciudadanos autónomos reflexivos pero esto no se puede dar si no combatimos las inequidades evidentemente de una posición ideológica y que se refleja en el campo político pero es una discusión discusión que yo creo que se puede dar en Uruguay si quizás algunos actores muy radicalizados no pueden estar o saldrán pronto de esa discusión bueno creo que hay en esto último que acabas de decir creo que se vuelve a tener vigencia a lo que señalabas más temprano no la razonabilidad razonable acerca de la razón razonable tenés que tener no bueno pero yo no sé digo pero dejando si vos cuando nosotros rastreamos en la historia de Uruguay hemos tenido muchos muchas personas digamos de cultivadores del justo medio no esa cosa del Uruguay republicano liberal igualitarista no esa cosa muy uruguaya que hay que preservar y cuidar no o sea nosotros tenemos esa a veces no lo vemos estando adentro pero cuando analizamos incluso otras sociedades y yo lo he hecho digo en los discursos políticos en cómo transitan las discusiones educativas y culturales tenemos todavía un valor a preservar y cultivar hay que tener mucho cuidado de no perderlo no yo creo que todavía se siguen generando puentes de diálogo y yo espero también que en este sentido el libro y como otros libros y como lo que haces vos de la comunicación u otros comunicadores que apuestan al diálogo y a la diferencia no a generar este modo del republicanismo más allá de esas diferencias que existen y que son reales y que hay que transitarla creo que es el camino que tenemos que tomar y creo que se pueden llegar a acuerdos la verdad espero no no ser ingenuo pero que creo que se pueden llegar a acuerdos y de hecho se ha sucedido muchas veces desde ya desde ya incluso tenemos una propia peripecia una propia trayectoria una propia trazabilidad que dan cuenta en alguna medida de todo el santo seguramente para los más exigentes creo que tú y yo estamos en esa línea conviviendo con esa dosis buena yo creo que necesaria de ingenuidad y también conviviendo siempre con la exigencia y la mirada crítica verdad para para mejorar cada vez bueno es verdad que hay muchas cosas las seguimos corriendo atrás y resultan insuficientes pero también es cierto que hay logros inobjetables inocultables y que no deberíamos tirar el agua el agua de latina con el bebé adentro no yo recuerdo me hiciera guardar una imagen cuántas veces de otros países se elogiaron por ejemplo fotos de expresidente de diversos partidos no reunidos este charlando y dialogando y decían y yo recuerdo porque me lo han dicho hasta colegas argentinos esto sería argentina por poner un ejemplo porque es cercano no me decían esto sería imposible acá jamás o se le podría convocar no a los expresidentes a que aporten hay hay cosas de ese tipo que que son características de uruguay que hay que proteger y fomentarlas para no perderlas y profundizar en eso por último por hoy porque repito que cada uno de tus capítulos bueno yo no no lo dije pero estaba estaba haciendo también referencia al capítulo incluir a los excluidos la dimensión ética de las políticas educativas me gustaría que te que te tomaras dos minutos tres minutos para para abordar esta esta idea fuerza que que también recorres en tu libro bajo el título en el marco de la formación docente verdad en ese capítulo específico específico con relación a ese asunto bajo bajo el título la escuela como espacio de resistencia de qué hablamos cuando hablamos de la resistencia decir la escuela como ese como ese ámbito de resistencia bueno tiene que ver en principio con algo que también lo dijiste en este en la misma parte con que la la formación docente y la tarea docente es ante todo una una tarea ética no en el sentido de reflexión sobre lo correcto lo justo y el papel que nosotros jugamos en la sociedad en relación por ejemplo a las desigualdades existentes no yo ato mucho a la tarea docente a una cuestión ética y de ese lugar a una tarea política no entendía en su sentido más amplio que es el que venimos hablando no en este diálogo y desde ahí la escuela es que yo lo planteo como un lugar de resistencia frente este al como por decirlo a ver el adormecer que a veces se puede existir o que puede transitar en una sociedad al naturalizar estas desigualdades no presentes y también frente a un mundo que le cuesta ver estas mismas cuestiones que hablamos hoy no de largo plazo una sociedad que es muy inmediatista que está muy concentrada también en una sociedad del consumo de del rendimiento y frente a eso la educación se ha convertido no en un espacio del aula misma se ha convertido en un espacio diría que hasta contra hegemónico a nivel cultural no entonces nosotros somos defensores del aula y del sistema educativo de reivindicar estas cuestiones de no de los procesos largos del pienso de reflexión de la reflexión de la pausa este también desde ese lugar creo que ejercemos una 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 tarea de la resistencia no pero sobre todo tiene que ver con que nosotros somos trabajadores culturales no los educadores trabajamos de ese lugar estamos a la par de con otros actores no como los comunicadores que también juegan un rol fundamental no yo creo que nosotros tenemos a los estudiantes con suerte cuatro horas adentro del aula y ellos están 20 horas fuera del sistema educativo no quitarle las ocho horas que duermen y te quedan el triple igual de tiempo que viven afuera donde consumen lo que lo que existen los medios los medios todo tipo no donde donde sucede lo que sucede en sus casas no entonces digo hay que trabajar en este de esos lugares y muchas veces nosotros entramos al aula en términos de una analogía futbolera perdiendo cuatro cinco a cero el partido no porque ellos también han entrenado en otra dinámica de la rapidez de los tiempos de la utilización de las nuevas tecnologías que en algo aportan y en otra en otro sentido no en otro sentido es muy crítico con el uso de que a veces le damos a la a las nuevas tecnologías este y entonces es difícil porque bueno cada vez nos está costando más que se concentren en leer una carilla dos carillas no y esto tiene un costo enorme no tenemos este chiquilines con el código lingüístico muy restringido eh números bravísimo Alejandro nosotros tenemos el cuarenta y un por ciento de egresados de educación media en Uruguay estamos último en Latinoamérica en egreso solo cuatro de cada diez jóvenes terminan secundaria en Uruguay y y dentro de y dentro de ese universo solo el dieciocho por ciento pertenece a los quintiles uno y dos digo porque esto es gravísimo a veces uno está en la ola y y no aterriza mucho en esta cuestión sobre este asunto que nos compromete mucho ¿No? Ni hablar sobre este asunto igual que vos que entiendo que nos compromete mucho 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 y que es gravísimo y que 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 me parece que 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 salta a la vista como uno de los grandes problemas sino el más grande de todos ellos también sobre ese asunto yo advierto que ha atravesado por lógicas del relato político partidario un poco lo que hablábamos antes cuando se dice que en efecto eh de diez solo cuatro egresan ¿No es cierto? ¿Culminan? ¿Culminan el ciclo básico? Culminan eh sí en media superior eh eh o sea llegan a sexto para decirlo claro ¿No? Sí terminan en el liceo terminan en el liceo y y y a su vez de esos cuatro un porcentaje muy pequeño vienen de los sectores más pobres más más eh frágiles ¿No es cierto? Quintiles uno y dos ¿Qué porcentaje me habías dicho? Sí, dieciocho por ciento. O sea, estamos 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 advirtiendo que la la movilidad social pero no solo la movilidad social como un asunto de ingresos económicos la movilidad social desde la perspectiva republicana lo que nos otorga y nos y nos provee herramientas para adquirir desarrollar vidas más dignas ¿No? Desde esa mirada. Exactamente. En ese lugar es la educación como espacio de resistencia ¿No? O sea. No 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 como una resistencia en términos negativos ¿No? Ah la queja, la resistencia ¿No? Sino que justamente desde la indignación hasta te diría ¿No? La resistencia que nace de la indignación frente a esta situación ¿No? De lo que nos compromete. Entramos al aula para tratar cuando salgamos de mejorar esto que nos está pasando ¿Claro? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, lo entiendo perfecto. Lo 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 entiendo, lo suscribo, lo apoyo, y si me apuras diría que es una de las explícitas militancias que yo no abandono ¿No? Porque también por allí hay una idea que los comunicadores, los periodistas deben estar al margen de las militancias. Bueno, a a algunos con todo gusto me parece que está bien que yo y algunas que no que no abandono. Bueno. La educación pública es una ¿Verdad? Por suerte. Bien. Es fundamental. En ese sentido yo siento que eso dificulta, hace mucho ruido para avanzar, que cuando se dice en efecto, cuando se da este dato, este este número que que es ehm hasta insultante para con nosotros mismos, se se genera, se genera la idea que entonces hubo un pasado más o menos glorioso donde entraban cien del eh entraban cien chiquilines y ingresaban ochenta, lo que probablemente fuera cierto, pero ese número desconoce otro asunto que es el número fundamental. Claro, era minoritario. Salían ochenta, pero ¿Cuántos entraban del universo total? Claro. Claro. Sí, yo lo plazo. Bueno, viste que uno de los textos del libro rastrea justamente la historia de la educación, eh, la masificación, la fundación del IPA, a a qué cuenta de de qué viene, ¿No? Las diferencias de Grompone con Bafferreira, ¿No? Cuando en una época en donde estudiar o acceder a la educación secundaria era un trampolín hacia la hacia el estudio universitario de las carreras liberales y entraban muy poquitos, ¿No? O sea, el gran desafío fue cuando se masifica la educación y empiezan a entrar el hijo del obrero, el 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 vecino de de casa, todos, o sea, ¿No? Ahí donde tenemos el 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 gran desafío y que yo creo que todavía estamos en el debe, ¿No? Estamos en el debe porque el sistema no ha podido responderse de quiere acordemente a ese a ese desafío, ¿No? Uruguay lleva un estancamiento, y esto atravesa todos los partidos, este de cuarenta años en 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 la cantidad de egresados, ¿No? O sea, si bien esto que vos decís de de que antes egresaban mucho más, pero eran muy poquitos los que entraban, fue una, por supuesto, una característica de Uruguay durante muchas décadas, pero eh desde la masificación y hasta hoy, que te decía este porcentaje del cuarenta y un por ciento, no es cuarenta años atrás, ¿No? Cuarenta años atrás, post dictadura, digamos, ¿No? Básicamente, este, los números no han variado mucho, o sea, que venimos con un estancamiento prolongado. Y hablando de esto, quizás haya que analizar, incluso, este, no hay muchos estudios al respecto, pero algunos hay, profundizar también en, hablando de esto de la dictadura, ¿No? El tajo, si se quiere, que dejó, ¿No? Que nos heredó como sociedad, más allá de las características de época, que creo que también nos han afectado a Uruguay y al mundo, ¿No? En relación con la educación. Este, pero lo cierto, es que tenemos, habiendo atravesado, eh, gobiernos del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio, este, ahora nuevamente tenemos un nuevo gobierno del Partido Nacional, tenemos estos problemas instalados en la sociedad, este, con este número de egresos, con estas dificultades, ¿No? O sea, tenemos que seguir buscando en la vuelta, han sido muy lento el progreso, y sobre todo se ha avanzado mucho en la región y en otros países, y esto nos pone, incluso, hasta en términos de la competencia en el mercado laboral, te diría, nos compromete mucho, ¿No? Porque si vos sacás cuenta, Alejandro, que seis de cada diez gurises no van a tener ni el liceo terminado. Que hoy en día, hasta pensando, ya no te estoy diciendo la formación de la pretensión de la autonomía intelectual, que yo creo que es lo más importante, y la reflexión, ¿No? No importa que trabajes, me parece que eso te forma como sujeto, ¿No? Pero si vamos solo al espacio del trabajo, ten en cuenta que seis de cada diez gurises no tienen ni el liceo terminado, que cada vez es más básico, ¿No? Entonces, ¿Qué tipo también de trabajos, oficios, vos vas a...? Es complicadísimo, ¿No? Este, bueno, yo creo que realmente, este, es el gran debe que tenemos, y es el gran desafío que nosotros tenemos por delante, ¿No? Así que, bueno, es lo que nos convoca, ¿No? No, no, no sé, Pablo, casi, casi te pido que me lo respondas con un titular, la dejamos por hoy, porque ya, ya estamos pasados de tiempo, pero en todo caso, a propósito de esto último que decís, yo advertí que durante años previos a la, a la última elección, el, el, el rol para mí, muy importante, yo viví con mucha, en líneas generales, con mucha elección, la, la, la creación y la consolidación de eh, eh, edu y veintiuno. Ah, edu y veintiuno. Sí, 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 sí. Eh, bueno, sí, eh, lo de la u2 es otro, otro asunto muy muy interesante. Otro capítulo interesante. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero, y yo viví, la verdad, que porque además, lo, lo veía variopinto desde la perspectiva de la composición político-electoral, tan importante en Uruguay para unir y también para separar y si yo soy de los que advierto, me gustaría una breve reflexión tuya, yo soy de los que advierto que una vez consolidado el cambio de gobierno y la orientación política del mismo tengo la impresión llamale otra vez una muestra de ingenuidad que hoy 21 iba a jugar un rol más subrayado en la conducción de la educación y sin embargo no solo no advierto eso sino que advierto cosas, no diría exactamente contrarias pero sí muy tenues, muy pálidas pero puedo estar equivocado Sí y creo que los propios integrantes de DUI 21 han manifestado esta cuestión también es cierto que algunos de los actores de alguna manera se terminaron vinculando a los espacios también de gobernanza de la educación, no todos y algunos creo que los más visibles en estos momentos por ejemplo Juan Pedro Mir me parece que él sigue trabajando o remando por por algunos de los de esos postulados iniciales de DUI 21 pero no se ha generado o al menos el propio colectivo le ha planteado el diálogo que que se pretendía tener con con el gobierno ¿no? con las nuevas autoridades la verdad que me parece que es muy interesante los planteos de DUI 21 y ojalá se puedan generar me parece que es un interlocutor muy válido que se puedan generar esos espacios porque porque esto mismo que hablábamos ¿no? de generar esta sinergia entre los actores ¿no? de los actores en relación al campo educativo me parece que DUI 21 tiene que estar sí o sí en la mesa por la calidad de sus integrantes y sus planteos de ideas ¿no? y yo creo que esto tiene que que darse como tiene que darse la importancia del diálogo también con los colectivos docentes ¿no? me parece que es fundamental sentarnos en la mesa y dialogar más allá de las diferencias que pueden haber es cierto es cierto que que ha pasado en Uruguay que la reunionitis ¿no? a veces nos detiene a la hora de tomar decisiones ¿no? si hacemos unos grandes reuniones reuniones interminables de tiempo y tiempo pero yo creo que algunas de las propuestas son coincidentes entre DUI 21 y el gobierno y incluso entre los colectivos docentes y yo vuelvo a insistir con lo que hablamos hace un rato hay que empezar a trabajar sobre lo que nos une ¿no? las diferencias hay que seguirlas trabajando pero hay puntos en común que creo que todos estamos de acuerdo y habría que concentrarse más en eso ¿no? poder rescatar estas cuestiones es importante que la reflexión esté pero que esté también el trabajo y empezar a concretar sobre puntos en común veremos qué papel juega DUI pareciera estar un poco fuera así en estos momentos de la discusión ojalá pueda volver a reingresar al terreno ¿no? les recuerdo a todos que el libro se llama sobre el sentido de educar está en el circuito librero comercial ¿verdad? sí, sí, sí tiene una buena distribución así que lo pueden encontrar por todas las hojas esperemos que bueno te puedan dar con el libro y por supuesto quedo a mí me encuentran por todas las redes vos ya lo sabés es como un virus en internet así que no es difícil encontrarme y espero que también aquellos lectores que les interese el diálogo a mí me parece que una de las cosas lindas de poder escribir y compartir con otros es que se generen intercambios a posterior eso es lo más lindo así que espero que si alguno lee y quiera entrar en contacto conmigo y seguir hablando de estos temas más que bienvenido ¿no? se trata del ensayo ganador 2020 convocado por la gran logia de la masonería del Uruguay está editado por Ediciones B del grupo Penguin Libros y bueno ya ha servido otra ha servido para como excusa otra vez para un encuentro con Pablo Romero García gracias Pablo un abrazo grande y saludos a la familia muchas gracias siempre es un gusto de hablar contigo digo bueno muchas gracias por la invitación abrazo grande hasta luego repito era Pablo Romero que nos ayudó a poner la mañana en camino